Esta canción se llama Bota Fuego. Bota Fuego Oh, tu bota, bota fuego, mami Yeah, oh, como conectado En tu cara yo lo veo, ey Y juega con tu pelo mirándome con deseo Bailándome como si nadie la viera Dicho eso el que vea lo que veo, mami Embriágate a botar licor por tu sudor Si me quieres por una noche yo te hago el favor La engañaron una vez pero amas sin temor Todavía Baby, mírame Prometo cuidarte siempre Mami, bésame Y olvida lo que diga la gente Y solo Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Nació desde que te conocí Hay por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale 20 de sorpresa, besarme otra vez Tú bota, bota fuego, mami Tu bota, bota fuego, mami Suelta tu ese veneno Sorpréndeme, sorpréndeme Que casi que me estoy ahogando Tengo viéndote la cara Sin decirnos nada Y ame lo que piensa cuando tú estás sola Cuando estás pensando mucho en mí Y ame lo que quiera y si me enamoras Juro no te va a arrepentir Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale 20 de sorpresa, besarme otra vez Tú bota, bota fuego Tu bota, bota fuego, mami Y A, B, 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 B Monido, ronda, fero, mami Donde yo lo que quiero A şeyi de esa madre Tengo desespero Que es eso